muy buenas trenbolónicos bienvenidos a otro vídeo de mi canal de youtube recordaros que la mandanguita la calidad está en mi patrón que os dejo abajo el link para que os suscribáis se escucha mal lo siento pero hay viento estamos en medio de la calle y vamos a hacer un preguntas y respuestas hoy toca con el señor orestes una persona que tiene mucha experiencia allá y que me conoce desde hace bastantes años en este mundillo no desde que empezó desde que empecé lo conocí cuando pensaba 70 kilos era un niño somalí 70 kilos toca preguntas y respuestas espero que os guste si veo que tiene repercusión y que os ha gustado haremos más incluso podremos traer otros invitados especiales tengo aquí las preguntas que me habéis hecho he dejado en el instagram un cajetín y la primera es que opinas del físico de josema con 21 años y enlazado con esto que piensas de que josema se haya metido metralla desde los 17 que no sabemos realmente si ha sido desde desde los 17 bueno qué opinas vamos a ver está claro que se ha metido algo está claro pero que eso tiene muy buena genética y tener claro vosotros que para mí ese hombre se va a dedicar a eso y lo tuvo claro desde que desde que tenía muy poca edad y por eso lo ha hecho tiene un físico un fisicazo está claro no pues que no puede ser otra cosa a ver el problema es que la gente todos pensamos que podemos ser josema y para nada aquí todos no somos un ferrari hay otros que tenemos que conformarnos con lo que dios nos ha dado e intentar exprimirlo y explotarlo y para conseguir eso la clave no está en empezar con química desde muy jóvenes porque no está la clave ahí la clave está en empezar a aprender a entrenar porque la gente no sabe entrenar aprender de la dieta aprender de la suplementación a día de hoy hay información en muchísimos muchísimos sitios vete aprendiendo con el tiempo no uno no nace aprendido uno con 15 años no tiene ni puta idea de nada con 20 años tampoco habrá algunos que tengan suerte como josema pero el resto nos toca ir de menos a más paso a paso la química pues que es algo que está ahí yo la veo de cara al rendimiento deportivo yo se lo he dicho a él siempre un atleta de élite un tío que entrena muchos días que entrena muy intenso que necesita cumplir unas exigencias que el culturismo pide es algo que va a estar ahí pero tanto el culturista como el nadador el velocista esa es el rendimiento de élite pero recordaros que el camino se empieza mucho antes que eso por lo tanto ir paso a paso y olvidaros de que vais a ser josema porque josema hay uno solo está claro que los gimnasios vamos a ver los gimnasios están llenos están llenos cuántos josema hay uno cuando yo amparadera y por uno y cuánto y cada cuantos años a esa gente cuántos entrenan miles y miles y miles entonces no no olvidaros hay poco a poco cogiendo tal pues se puede tener un buen cuerpo por supuesto y natural incluso y natural y que no bien las cosas y poco a poco aprendiendo la técnica pero como él uno aunque te meta en la farmacia enteras uno eso no empecéis con 17 años porque vais a acabar con 17 años con 27 estáis me reventa tontería luego renta diálisis lo mismo vamos a por otra pregunta en ciclo de definición el bato de química aquí el ciclo de definición con tremolona y testosterona como deberías meter clemuterol o es mucho ya pues a ver el tema del clemuterol el tema de la gusta el tema de los protagonistas el clemuterol como compuesto como quemador de grasa para hablar aquí comúnmente que la gente no se entienda un quemador de grasa qué problema tiene que muterol yo que lo he usado durante bastante tiempo que sobre todo en gente que tiene un metabolismo rápido que es que no necesitas con un metabolismo rápido con una buena dieta un buen cardio y un buen entreno porque cojones a un metabolismo rápido le vas a añadir más le vas a añadir algo que te genera insomnio desde mi punto a mí me generaba insomnio aquí cardia y irritabilidad el corazón te aumenta bastante la frecuencia cardíaca en reposo irritabilidad incluso te descarga el glucógeno en gente como yo con un metabolismo rápido ectomorfos en una línea fina te descarga entonces no me gusta yo me he preparado sin clemuterol y prácticamente sin protagonistas hay otros protagonistas que yo los prefiero por ejemplo el salbutamol que tiene una vida media más corta y tal pero estamos hablando de alguien que lo orienta a competición lo mismo que antes la mayoría de gente para un físico del calle un físico de playa un físico de piscina increíble no necesita este tipo de compuestos no necesitas es un riesgo no hace falta vamos a ver si tú no sabes hacer una buena dieta no lo no lo suplas con meterte mierda ahí está primero aprende hace una dieta cierra el pico y luego si vas a competir entonces igual te lo piensas si no no o si estás haciendo una dieta increíble y tienes una genética de mierda muy limitada coño vale lo puedo entender pero la mayoría de gente no 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 llega a ese extremo de hacer una dieta tan bien hecha no y tan meticulosa entonces no hay que es peligroso que los chavales ahora se mete se mete en monster se mete no sé qué y luego luego lo metes el clemuterol cuidado con asicardias arritmias con eso que terminas el hospital rápido se puede pasar hay muchos casos de eso cuidado vamos a por otra cuestión qué dicen ahí los chavales hay uno que dice que qué opinas del clemuterol oral funciona va relacionado con la misma pregunta funcionar lógicamente funcionan funcionan pero tiene sus riesgos y el desde mi punto de vista el costo y beneficio de este tipo de compuestos no merece la pena otro dice es recomendable tomar veces en etapa de definición saludos desde perú tremolón y costa desde perú esa le gusta mucho saludos a perú bueno veces veces yo los consumo aminoácidos ramificados veces son tres aminoácidos esenciales y soluciona alucina y balina hay una corriente o estudios de los últimos estudios pues un poco dicen que pueden ser incluso negativos porque para que se genera síntesis proteica necesitas todo el pool de aminoácidos etc 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 vale no digo que no digo que tenga razón de hecho bca en una persona que tiene un presupuesto limitado en suplementación y tal pues coño yo por ejemplo preferiría aminoácidos esenciales pero yo en mi caso pues combino esenciales con bca es decir yo meto todo en un intra entreno entonces el tema extrapolar estudios pues hay que hacerlo con pinzas puesto que estos estudios están hechos generalmente en gente que no son culturistas poca persona poca muestra entonces bueno gente que no utiliza química quizá la química potencia aún más esa ese metabolismo proteico y quizás esos aminoácidos añadidos pues nos pueden ayudar también hay estudios que dicen que los veces pueden ayudar en entrenamientos muy largos para reducir la fatiga central que se generan nosotros llevamos dos horas entrenando entonces entrenamiento cargos no vienen mal pero si no tienes presupuestos puedes pasar de efectivamente pasar de ellos no vienen más si tienes presupuesto mételos yo soy de la opinión de que si quieres invertir en suplementación y tienes dinero para mí todo suma todo es un añadido que la mayoría de gente dirán no es que esto es una mierda bueno si tiene todo suma un poco si tienes dinero mente pero sí sí no no sería la tina es la proteína creatina proteína y incluso ni eso con proteína y un multivitamínico algo básico llegaría de sobra vale vamos a por otra pregunta llevas asesorías si llevo asesorías y os dejo abajo en el link pues mi correo al correo me escribís y os comento y doy fe de que las asesorías de este hombre son muy buenas para eso sacó dos carreras hay mucha gente por ahí que está haciendo asesorías que no tienen ni idea bueno vamos a por otra esta es muy interesante ciclos o blast and cruise para que para que no lo sepa el blast and cruise es un protocolo que se bueno se lleva haciendo años pero se ha puesto de modo últimamente que básicamente no paras de utilizar química en todo el año significa que tú haces un ciclo con x cantidad y al acabar el ciclo en vez de descansar o hacer un post ciclo y recuperarte bajas las cantidades y mantienes si te mantienes casi siempre en cantidades supra fisiológicas porque también está la opción de hacer un ciclo y al acabar te mantienes en una terapia de reemplazo con testosterona para mí es diferente lógicamente no es lo mismo acabar el ciclo y mantenerte en una trt que acabar el ciclo y seguir usando cantidades supra fisiológicas yo creo que más sano es usar trt a ver no todo depende para quién de hecho el otro día en un vídeo de roberto castellano hablaba de esto y me gusta mucho como opina porque al final él ha pasado todo no es una persona que como dicen de no le estoy llevando viejo ni mucho menos pero del viejo consejo la gente que lleva muchos años al final son los que te pueden aconsejar mejor o quizá de mi quinta pues bueno yo opino igual que él en una persona joven de 20 años que realiza un ciclito para verano de tres meses o cuatro coño este tipo de gente se va a recuperar así mira así es decir no necesita meterse en estos tipos de protocolos un tío negro de eeuu de 120 kilos que compiten el míster olimpia que es profesional pues no le queda otra que quizá hacer este tipo de protocolos para mantener su masa muscular para hacer campaña entonces hay que ver todo desde ese prisma lógicamente el culturista va a arriesgar más de salud va a arriesgar más con las con esto él vive de eso pero la persona que está empezando de 20 años que se recupera bien no necesita arriesgar tanto es decir con una cantidad muy básica se le llegaría para los fines que hay no lo que le gusta la gente para fin recreativo y sin arriesgar salud desde mi punto de vista un brazen cruz va a arriesgar mucho la salud y el brazen cruz para el que es decir para gente muy muy avanzada no para el usuario promedio usuario promedio con descansos le llegaría más que de sobra meterte química todo el año necesitas analíticas cansar y tener descansada necesitas analítica necesitas recuperarte y con 20 años es una tonta eso es que ganas la vida con eso vale si no te la gana no no hay no efectivamente el ciclo el post ciclo siempre incluso yo en mi caso va a poner el ejemplo que yo estuve en trt el compite y está en trt para descansar es decir yo yo hice un año en trt y hace poco estuve tres meses con hcg con un post ciclo al final es un trt porque haces el trt con hcg es decir tú mantienes tu testosterona estable como hablábamos antes entrenando no es bueno parar y que tu testosterona caiga no es bueno al igual que no es bueno estar con la testosterona todo el año alta necesitas regularla pero eso se puede hacer con por ejemplo el hcg y yo tuve buenas sensaciones y lo bueno es que por ejemplo a nivel de salud el hematocrito me bajó y recupere bastante valores que por ejemplo con la testosterona mi hematocrito por ejemplo salto siempre en mi caso por lo tanto hay que valorar con analíticas y descansar hay que descansar hay que descansar hay que descansar no se puede estar todo el año no no eso una persona dice teniendo la lh y la fsh que son las gonadotropinas a 0,3 que están en cero es posible dejar embarazada a tu chica amante novia tu tía joder tu tía que cosas más morbosas es posible pensar que el tema de fertilidad no es dicotómico no es ser fértil o infertil sino que hay una escala de crisis como todo y al final el tema de fertilidad es más complejo de lo que parece puesto que cuando te hacen incluso la valoración a nivel de semen de esperma el esperma tiene una motilidad tiene una forma tiene una tiene muchas características entonces hay gente que incluso utilizando esteroides es muy famoso no que en pleno ciclo o en plena precompetición dejan embarazada a su mujer de bomba dejo embarazada la mujer efectivamente entonces habrá gente que pierda la fertilidad o que incluso se queden infertiles es un porcentaje bajo habrá gente que incluso utilizando megadosis no se quede infertil lo normal es que la fertilidad baje se reduzca pero que estamos hablando de que se baje se reduzca no que te quedes infertil entonces depende el caso individual de cada persona depende el caso de cada persona como digo incluso algunos esteroides que se diseñaron para como tratamientos de esterilidad en hombres el deca el deca como la píldora pero el deca por ejemplo se investigó para eso la hay otro esteroide que en los años 2000 se investigó para eso pero bueno si no se se vio que lógicamente no tampoco eran 100% efectivos incluso hasta la píldora siempre hay no son efectivos y si teniendo eso puede dejar embarazada a tu mujer por lo tanto poneros con dos perros gastar un poco de preservativos vamos a por otra pregunta bueno aquí otro es muy similar a esta el uso de royce me puede dejar estéril de forma crónica es raro es raro esto lo que la gente baja estéril es raro es muy raro habrá un caso dorian jayes dorian jayes después de después de siete veces mistero limpia usar durante catorce años luego tuvo un chiquillo o sea es muy raro que puede te puede pasar porque podría pasar de todas formas hay gente que antes de empezar con los esterilis anabólicos no se hace pruebas clínicas de fertilidad también y luego dice me ha dejado fue infertil quizá ya lo verás antes de todas maneras si tienes pasta para meterte tal guarda un poco eso sería ese le va guardas un poquito si luego quieres tener un chiquillo eso estaría bien tampoco te sale muy caro efectivamente si os preocupa lo del tener descendencia y todo eso ya sabéis que los esterilis no os van a ayudar no es algo que te ayude pero tampoco te va a dejar infertil y siempre hay terapias de fertilidad que suelen ser bastante efectivas caras pero efectivas es que lo queremos todo lo queremos todo a ver otra pregunta cuánto tiempo llevamos no sabemos no bueno vamos a hacer un par de ellas y le quedamos cómodos estamos cómodos un par de ellas más ventajas a nivel cognitivo de usar testosterona aquí hay que diferenciar entre dosis y rangos no yo vamos a hablar de tener un hipogonadismo es decir un déficit de producción de testosterona para ponernos en contexto una persona que no produce suficiente testosterona yo he estado en ese caso con hipogonadismo él también y podemos hablar vas a estar mal psicológicamente anímicamente falta de concentración cansado cansancio bueno aparte de su valor del tema de cognitivo mal mantener la testosterona en rango fisiológicos de hecho con una terapia de reemplazo en este tipo de cosas se ve muy bien mantener la testosterona rango fisiológicos pues lógicamente a nivel de cognición se nota es decir yo que suelo estudiar que suelo leer pues te quedas mejor con las cosas se nota a nivel cognitivo te notas mejor a nivel incluso de cuando hablas con la gente del estado de humor con la gente no las relaciones interpersonales son mejores te levantas con ánimo con ánimo te levantas con ganas de una manera es calidad de vida hay que tener la testosterona siempre en rango en rango se su calidad de vida no hablamos ya de la gente que la quiere tener en nosotros somos hombres los hombres no nuestra nuestra calidad de vida y luego estaría también los rangos supra fisiológicos es decir qué pasa cuando te metes mucha cantidad de testosterona que generalmente estos efectos se acrecentan yo no llegaba nunca a meterme más de 500 o 600 miligramos de testosterona semana lo digo aquí es decir nunca superados a barreras si llegó algún día meter 750 que puede un gramo yo creo que no pero os comentaré lo que pasa lo que siento pero generalmente con niveles supra fisiológicos pues todo esto se acrecenta un poco más es decir la libido generalmente aumenta más no incluso te sientes un poco no agresivo pero con más potencia no que te tiras un poco más al mundo no que vas un poco más un poco más pero bueno tampoco sin ser algo exagerado no de hecho de hecho siempre pensar una cosa cuando tiene la testosterona alta cuando es cuando eres joven los jóvenes que hacen locuras porque porque tiene la testosterona alta ya está todo cuando la tiendas que sea causal pero tiene toda una correlación se puede correlacionar y bueno sí que es verdad que la gente que dice no que con este ciclo estoy muy salido lo que sea eso pasa el primero o segundo y luego y luego te acostumbras es otra con mira yo ahora llevo un gramo encima que diréis el medio gramo de texto medio de primorán que quedó bueno vale es lo que usáis mucho espera la playa escucha no noto nada raro de esto igual que siempre al final te acostumbras el primer ciclo que te vas a meter eso sí te vas a escuchar tu novia va a tener que salir corriendo pero luego ya luego normal bueno vamos a una pregunta más no sí una más que sea interesante y luego si os gusta en los comentarios lo dejáis hacemos otro había una pregunta interesante que es la libido o el tema de erección termaléctil que esto interesa mucho todos los intereses a todo el mundo salió ayer con una bomba de vacío en un vídeo y tuvo no sé cuántas visitas en título generalmente eso siempre qué tal con la utilización de química de pues como todo hay que contextualizar cómo hemos hecho con todas estas preguntas no es algo de sí o no todo es muy relativo muy variable a ver eso es yo lo rechaco mucho el tema el tema erección temas sexuales etc también a aspectos cognitivos y aspectos psicológicos y de estrés hay muchísima gente que no utilizado química en su vida y tiene problemas vamos a decir una cosa vamos a hacer una cosa que todo lo que use o sea lo primero que tiene una base de testosterona porque mucha gente cree que puedes hacer un ciclo con oral de nada mágico no sé que eso si os va a bajar la libido por supuesto que tener una base de testosterona olvidaros de que vais a tener libido metiendo cualquier cosa que no tenga una base de testosterona también hay otra cosa interesante efectivamente que yo que yo por ejemplo lo vi en algún estudio que por ejemplo la nandrolona no tiene mucha fama de que te baja la libido yo he visto estudios de en los años 90 de unos chavales que le daban a nandrolona y sexualmente estaba normal y corriente con sus parejas y todo y de hecho tener tener una reducción de los testículos que ellos no se daban cuenta pero se los medían y porque ellos estaban normal y corriente y tal porque no entraron en foros y leyeron y no se fiaron del amigo del gimnasio es decir ellos no tenían ni puta idea de que era eso a ellos les daban a nandrolona como anticonceptivo en aquella y a día de hoy la nandrolona tiene una mala una fama malísima de que te deja la libido bueno habría que contextualizarlo una cosa es lo que a ti te digan y tú introduzcas en tu cabeza y tú luego piensas que con eso te va te va a levantar y tal que es algo cognitivo que va a fluir mucho más y luego es la realidad que no es para tanto es decir yo sé que por ejemplo hay ciertos andrógenos por ejemplo le te dije en la trembolona yo a nivel de edición la notaba mucho más mejor es decir no sé si es la potencia androgénica de la temporada incluso sin tener ganas de competición pero efectivamente luego también es verdad que el tema de reacción y todo eso es muy fructuante a lo largo de todo el año es decir ya os hablo de gente incluso que no compite este es más psicológico todo el mundo es muy igual igual que todo el mundo todo el mundo no estamos todos los días iguales hay un día te levantas así otro día no hay épocas del año si estás a dieta si estás a dieta vas a tener menos líbido si estás pasando hambre el cuerpo va a pensar lo primero que va a pensar es en comer no es no es fornicar a dieta hipocalórica cuando tenía mucha restricción lo último que pensaba en tener relaciones sexuales con 1500 calorías no vas a tener ganas ni tú ni nadie aunque te metas lo que quieras que luego los anabólicos te influyan en eso realmente no sabría quizás si lógicamente en un post ciclo te quedas con valores muy bajos de testosterona o tienes valores bajos lógicamente no vas a tener líbido no vas a tener líbido lógicamente pero si haces bien las cosas no tendría que haber mucho problema realmente no yo no yo no he notado de cuando era un chaval de que no notado diferencia de que me diga hostia ahora utilizando química no se me levanta no me ha pasado a mí y lo mismo que te puede pasar utilizando que no utiliza hay etapas que las que estás mejor de todo y etapas en las que estás peor y utilizando mira es utilizar yo utilizando trt una trt 8 años 8 años 150 gramos 150 miligramos 150 miligramos de texto todas las semanas y ha habido épocas que la divido mejor y libido peor pero son de cabeza de el estrés por lo igualísimo el estrés trabajo es la novia que todo lo que os comento yo que hay cosas contra él hay cosas que incluso yo sin tener líbido pre competición la erección era increíble era muy buena ya os digo usando tren bolona pero sin tener líbido es decir yo sin tener ganas sin tener ganas y luego eso es muy relativo en ese aspecto porque si vas al supermercado y estás así tampoco es bueno para llevar las bolsas de la cárcel para tener cuidado tener cuidado tren bolónicos bueno no vamos a hacer mucho más para no alargarlo mucho más yo creo que han sido unas 27 si os ha gustado incluso después de dejar comentario bueno haré otro preguntas respuestas en instagram lo responderemos porque además esto me parece bastante didáctico porque estamos contando lo que nosotros sentimos en realidad no estamos engañando a nadie si por ejemplo las dosis exactas que es la experiencia nuestra yo no voy a contar dos años con un trt todo eso este hombre lleva como hemos usado muchas con y hemos usado muchas cosas ahora dirán tienes que estar como nick walker hermano no digáis gilipolleces porque a claro también comentar en comentar a él él me conoce desde años y de que hizo de competición comentaremos también dosis que hemos utilizado incluso en hace haciendo vídeos que nos han preguntas de respuesta podemos hablar y de lo que sea pero yo siempre voy a contar mi objetividad yo no os voy a intentar vender nada a mí no me patrocina nadie me da patrocinios de nada es decir yo no realmente yo vivo de hacer asesorías y del patrón yo no vivo de que venga una marca de esto y me regale esto o lo otro porque yo no olvidaros de eso me conseguí resulta efectivamente así que nada chicos espero que os haya gustado el preguntas y respuestas y nos vemos en próximos vídeos cremolólicos